Para vos Alejandro, y nos miramos en el cielo, gracias por haber sido cordobés y cuarteteros. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, te vas y no se puede explicar, que te vuelvas a un propio sin estrenar. Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos, para hablar de Racing, de Nueva Italia, de Charly García, y juntos salir a fumar, y mirarlos desde arriba. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, te vas y no se puede explicar, que te vuelvas a un traje sin estrenar. Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos, para hablar de Racing, de Charly García, y juntos salir a fumar, y mirarlos desde arriba. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, desde culina de macho, te extrañarán mis mañanas, tú mi amigo, yo tu hermano. Dejaste un vacío en el pecho, de tus compañeros de trabajo, si cuando me acuesto recuerdo, yo le guía y dale bailando. Yo sé que estarás en las estrellas, vagando por la vía a la teal, los ángeles hoy tocan piano, no quieren tocar el arpa. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú alejando a un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, desde culina de macho, te extrañarán maquinaria, tus amigos, te cantamos. ¿Por qué? A pesar que nunca tuviste loco, no quisiste ver a un enfermero, te la pasaste yendo de la cama al living, tu vida fue un tango. Siempre habrá raros peinados nuevos, la sangre sale y la azúcar no endulza, filosofía barata y zapato de goma. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, los héroes son de mentira, y tú alejando a un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañan mis mañanas, la academia, te cantamos. Te cantó una cerveza media, el día que golpearon la puerta, peleabas por la ecología, y te mató aquí la psicología. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú alejando a un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañan mis mañanas, y tus compañeros de trabajo. Gracias, gracias Alejandro, porque a pesar de la presión no puedo tener un rock and roll, no viste siete años de cuarteto, y cuídanos desde arriba.